Estar en nuestro medio informativo aquí en la Hora Clave para hablar de algunos aspectos importantes en el país. Usted está en una lucha ahora, conjuntamente con un colectivo, en el cual se han hecho denuncias varias. Una que va en referencia a la acción o a las acciones que ha tenido el Consejo Nacional Electoral. Se busca transparencia en los procesos electorales en el país. Ustedes presentaron ya una denuncia, usted lo ha hecho en la Fiscalía General del Estado, conjuntamente con el colectivo Defiende Tu Voto. ¿Qué acciones más se han visto? Estamos próximos ya, en una semana más estaremos en el nuevo proceso electoral para definir a quién vaya a ser presidente o presidenta de la República. ¿Qué más han encontrado como información, Oscar? Si el pueblo lo que quiere es encontrar realmente que en el conteo de votos se refleje la voluntad de los ecuatorianos y ecuatorianas. No queremos nada más allá de eso, que sea transparente este proceso electoral. Buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, me quedo con la última frase. El Ecuador, los ciudadanos, lo único que aspira es que tenga una elección absolutamente transparente, que ni le quiten ni le pongan votos a nadie. Y que esta voluntad ciudadana sea respetada. Eso es todo. Sin embargo, seguimos teniendo muchas evidencias y yo le digo, y me dirijo a Daniel Novoa de manera frontal y clara, si él no toma mayores medidas de precaución, si es que no tiene más de 50 mil delegados en las juntas receptoras del voto. En cada uno de los recintos electorales, el alto riesgo de tener una afectación de fraude electoral es inminente. Nosotros hemos investigado esto a fondo y, por lo tanto, tenemos razones para creer que el operativo para perjudicarle a Novoa es absolutamente severo. Y, por tanto, las evidencias al canto. No es posible que hoy exista un plan secreto que determina con absoluta, absoluta claridad instructivos para los miembros de las juntas de recuento, es decir, las juntas provinciales, para que cambien la modalidad para contar los votos y su registro. ¿Qué significa esto? En el pasado, lo que era lógico, aun cuando muchas veces no se cumplió, por lo menos nosotros detectamos en 3.083 casos que habían inconsistencias, inconsistencias graves, que los miembros de las juntas provinciales manipulaban las actas de recuento versus las actas de escrutinio. Y, por lo tanto, los números de subgragantes diferían sustancialmente unas con otras. El tema es absolutamente sencillísimo, elemental. Esto es solamente matemática de primer grado. Si tenemos una hoja de padrón, de registro de padrón de 350 ciudadanos, y si al final del día, terminadas las elecciones, se suman las firmas y las huellas, y esta da un total de 300, entonces quiere decir que ha habido un ausentismo de 50. No hay más. Esa es la matemática. Resultó que para presidente se registraban 280 para asambleístas nacionales, 250 para asambleístas provinciales, 295, y para la consulta, 190. Eso no tiene lógica si nos dan a todos el mismo número de papeletas. Todos deberían tener el mismo número de votos entre nulos, blancos y votos válidos. De tal manera que eso implicaba que los votantes, los subgragantes, eran 300. Ahora, con este nuevo sistema que quieren implementar, dicen que si una urna llega a la Junta Provincial y cuando la abren encuentran 200 papeletas de votación, ahora eso se convierte en el número de votantes. Pero si estaban registrados 300, ¿cómo es que apareciendo 200 papeletas se convierte en 200 subgragantes? Eso no es verdad. Y si, por otro lado, aparecen 500 papeletas de votación, ahora resulta que los votantes han sido 500, no 300. De tal manera que ese hecho implica que la acción que deben tomar para poder revisar es tener dos o tres personas en cada Junta Receptora o en cada Junta Provincial para que en cada Junta que se esté revisando puedan constatar con absoluta certeza que no existe manipulación y de existir un mayor número de subgragantes versus las papeletas que aparecen en la urna, entonces hacer las denuncias respectivas. Ese es uno de los temas que han concitado una atención fundamental. La hemos denunciado, la hemos hecho conocer al propio Consejo Nacional Electoral de estas irregularidades que probablemente van a comentar de manera descarada. Oscar, esto de presentar las denuncias es importante, es necesario. Más bien es una acción digna de reconocer y de destacar por la población ecuatoriana. La parte que vemos con preocupación es que, mire usted, son varias cosas que se denuncian. Lo que usted está diciendo no es poca cosa, es bastante, es bastante y es grave además de esto. ¿Por qué hay lentitud en darnos una respuesta? ¿Por qué se inobserva, por ejemplo, por las autoridades del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué el no parar bola a todo lo que se va diciendo en el país? Porque no solamente está reclamando usted, Oscar. Son muchas cosas, muchos actores políticos que han denunciado. No de ahora, desde hace tiempo atrás. Autoridades del CNE que están prolongadas. No se dice absolutamente nada. Nadie hace absolutamente nada hablando de las autoridades. Efectivamente, es notorio que el manejo político y el manejo de un sistema, de una quinta función del Estado, que en mi opinión, tiene que cambiarse. 180 grados, que no quede piedra sobre piedra. Esa institución no da más, no tiene la confianza de los ciudadanos. Más del 85% piensan que la presidenta Diana Tamahín debería salir ya desde hace varios años y que existe un proceso de corrupción y de falta de transparencia realmente grave. Y por lo tanto, todas las denuncias que se van haciendo, como la de Enrique Pita, que fue notorio que él mismo en una junta de recuento paralelo encuentra ahí a unos delincuentes que estaban falsificando, adulterando documentos, actas de recuento y les dice, a ver, levántense, levántense. Y les encuentra infragán. Denuncia a la fiscalía. La fiscalía del Guayes concluye que no debe ser archivado porque el señor Pita lo que ha logrado es evitar el fraude electoral. Eso ya es de burla. Porque, ¿qué pasó con los delincuentes que estaban operando en ese momento y que el país lo evidenció con absoluta claridad? De tal manera que no es fácil. Lo mismo, he presentado una denuncia por falsificación y uso ilegal de documento falso y tiene relación específica a las diferencias que existen entre los sufragantes, las actas de escrutinio y las actas de recuento. Y las evidencias son absolutamente prueba plena, física, que lo único que estamos esperando a la convocatoria ya de la apertura de este proceso que ha sido llamado al 17 de octubre próximo, es decir, dos días después de la elección, rendiré mi versión una vez que firme mi reconocimiento de mi firma y entonces iniciaré el proceso. Las personas dirán, bueno, pero ya es demasiado tarde porque el fraude está consumado, las inconsistencias están consumadas y la propia denuncia de falsificación y uso del documento falso está consumado. Sí, pero nosotros no tenemos ninguna otra alternativa que persistir porque una vez que tengamos prueba plena vía peritajes irrefutables, porque no hay otra alternativa, no puede alterarse el hecho de que una junta receptora del voto, por ejemplo, tenga 43 votos y luego las cuatro papeletas tenían 43 votos y luego en el recuento aparece que el presidente tenía 300 y que para asambleístas nacionales tenía cero. Entonces alguien tiene que decir, oiga, ¿qué pasó pues en esto? Y no hay otra cosa que una perversa manipulación. Enrique Pita en una reunión que tuvo hace una semana y media en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos daba una exposición. Yo asistí con algunos amigos para saber qué es lo que dice y entonces le pregunté, Enrique, nosotros hemos denunciado 3083 juntas receptoras del voto y él se acabó un listado con porcentajes de actas de escrutinio. Eso no es así, esto es multiplicado por cuatro, porque las juntas nos entregaron y cada junta receptora el voto cuatro papeletas, por lo tanto, 3083 por cuatro son más de 12 mil. Ahí recién el medio quería entender qué es lo que estaba pasando y afirmó que el Consejo Nacional Electoral tiene 40 mil personas trabajando el día de las elecciones. Cuatro mil de ellos son de carácter permanente, son funcionarios públicos de carrera. El resto son contratados precisamente para las elecciones. Se reparten entre los cuatro consejeros el número de contratados, es decir, nueve mil cada uno. Se reparten en las provincias. Y luego, evidentemente, que los operadores del propio Consejo Nacional Electoral, los propios funcionarios pagados por los ecuatorianos, son los que meten la mano en las juntas de recuento para cambiar los resultados electorales, cambiando el número de votos asignados a cada uno de los candidatos como les da la gana. De tal manera que estas afirmaciones que hago, que la señora Tamahín cree que podrían ser maliciosas en temas reales, yo le digo con toda frontalidad, tiene documentación de la propia CNE. Nosotros tuvimos legítimamente, con derecho constitucional, acceso al código de ingreso al sistema informático de Microsoft Assure y también de los blockchains, que son los archivos que van concadenados unos con los otros. De ahí sacamos los resultados, de ahí sacamos los documentos, de ahí sacamos la información. Le podemos decir que cuando ustedes afirmaron miembros del Consejo Nacional Electoral, en la proclamación de la candidatura a la presidencia de la República y de la consulta popular, dijeron que estaban contabilizadas todas las actas de escrutinio. Y no es así. Hay 635 juntas receptoras del voto que no están registradas. Por tanto, no se registraron, sino 40.141, no 40.776. Todos estos hechos y acontecimientos lo decimos con toda certeza, con toda sustentación documental. Por eso es que yo presenté con mi firma la denuncia y aspiramos que inmediatamente entremos en el proceso de peritajes. Un tema que hay que estar absolutamente claros. Entre bomberos no se pisan las mangueras y por eso los unos se protegen a los otros. Tanto en el Tribunal Contencioso Electoral como en el propio Consejo Nacional Electoral. Los ciudadanos tenemos que perseverar, como yo lo hice en otras causas justas, como Filambán, más de 22 años, como el caso del 30S, que estamos ya casi ocho años peleando, solo nos faltan ocho juicios y ahí terminamos. Todos hemos ganado 182 juicios penales ganados, ni un solo perdido. Esa perseverancia debe transmitirse a los escenarios de una causa justa, democrática, que es, o ninguna otra cosa que no sea elecciones transparentes. Y, por tanto, ahora hay que transformar la quinta función del Estado en su totalidad. Señor Novoa, le mando un mensaje concreto y directo. Dos le voy a mandar. Primero, si no extreman las medidas de control y si no toman dos fotos, la una, la foto de la hoja de padrón, que debe ser el acta de sufragantes, y la segunda, el acta de escrutinio, y suben al sistema paralelo para poder comprobar las inconsistencias, corre un altísimo riesgo que en las actas de recuento se modifiquen sustancialmente la votación, como ya se lo hizo el 20 de agosto de 2023 y como se lo hizo rotundamente el 5 de febrero de 2023 para el Consejo de Participación Ciudadana, para algunos alcaldes y algunos prefectos en el país. Oscar, para esto se necesita mucha gente, más de 40 mil gentes para hacer el trabajo que usted está mencionando y tener el software paralelo para poder tener los datos de primera mano. Bueno, lo tenemos y también Daniel Novoa tiene un sistema de control electoral que yo estoy seguro que tiene las capacidades para hacer lo que nosotros hemos hecho. Nosotros vamos a seguir operando como lo hicimos en la primera vuelta, tendremos los resultados, tendremos las inconsistencias y tendremos los accesos. Pese a que en este momento, yo hace más de 15 días había solicitado el nuevo código de ingreso a la JUR, hasta este momento no me lo han dado y después de esta entrevista voy a ir al Consejo Nacional Electoral a reclamar que me entreguen este código para poder ingresar al sistema para la segunda vuelta. De tal manera que Oscar Eyer está absolutamente claro, independientemente de, defiende tu voto como ciudadano, habiendo obtenido un respaldo en las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y habiendo tenido un respaldo bien importante en el país por defiende tu voto, le digo a los ecuatorianos, a mis amigos, que es crucial que en esta segunda vuelta nos pronunciemos rotundamente en favor de Daniel Novoa. Y así lo digo categórico, no podemos aceptar ni admitir que el correísmo regrese nuevamente en la pretensión de controlar las cinco funciones del Estado. Será dramáticamente catastrófico para el país y por lo tanto pide Oscar Eyer y a sus amigos que en su derecho democrático el próximo 15 de octubre apoye y respalde lo que en mi opinión es una frase realmente importante. Dejemos el pasado y proyectémonos al futuro. Este joven que para mí aparece sin ningún pronóstico, nadie estaba en el escenario de que Daniel Novoa iba a la segunda vuelta. La realidad objetiva es que está ahí y por lo tanto entre la opción del uno o lo otro, Oscar Eyer va a apoyar a Daniel Novoa con toda frontalidad. Le agradezco doctor Eyer por haber estado en este espacio informativo. Muchas gracias y estaremos pendientes de lo que viene en este proceso electoral de aquí un poquito más de ocho días. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, ha sido el doctor Oscar Ayer en la ciudad de Quito hablando de lo que han sido los procesos electorales. Él mencionó el proceso del 5 de febrero de este año.